No olvides suscribirte si no lo estás. Vemos a un Izuku el cual había llegado, a duras penas, completamente herido a la misma cabaña en la cual había estado viviendo hace un tiempo para tirarse en su cama y descansar puesto que tenía todo el cuerpo adolorido por haber peleado a muerte Izuku. Suspira, ese. Solo me falta uno ¿verdad? Dennis. Si esa basura no hubiera escapado ya estaría muerto Patricia. Sin embargo todo fue culpa de esa masa negra Izuku. Lo sé Edwik. Ese sujeto es un miedoso, no aceptó su destino y etc. Izuku, enojado. Lo sé, lo sé. Célida. Pero si nos hubiéramos encargado del sujeto del humo primero, en estos momentos el de las manos estaría muerto Izuku, enojado. Lo sé, lo sé. Lo sé. Ac. Este se empezaría a enojar y empezaba a botar rayos verdes del cuerpo los cuales eran muy intensos y con lo que chocaban lo destruían con mucha facilidad. En esos momentos era muy peligroso acercarse a Izuku. Las personalidades trataban de calmarlo, sin embargo no podían, por más que lo intentaban no podían ya que Izuku había entrado en trance de ira. Pero en eso por la puerta entraría la chica y el hombre los cuales al ver a Izuku se asustaron un poco, sin embargo no perdieron el tiempo y trataron de detenerlo hombre. Le hace una llave a Izuku, tranquilo mi dorilla Izuku. No. Yo debo salir para encontrar a ese bastardo y matarlo. Chica. Pe, pero estás muy la, lastimado Izuku. Me importa una mierda estar lastimado. Voy a ir a por ese hijo de puto y lo despedazaré con mis manos. Este se liberaría del agarre del hombre para intentar caminar, pero al hacerlo solo se tropezaría con sus mismos pies y caería al suelo golpeándose la cara. Los dos presentes se asustaron al ver eso, sin embargo ese asombro se iría al ver como este se reía, al principio era una risa normal, aunque poco a poco se iba transformando en una risa combinada con llanto Izuku, llorando. De, debo matarlo, él me ha. Arrebató todo hombre. Ay, chico, ve a la chica, ayúdame a ponerlo de vuelta en la cama chica. Si ambos cargarían de los brazos a Izuku para sentarlo en su cama y al hacerlo se percataron que su mirada solo se dirigía al suelo, y de sus ojos lágrimas caían. Las dos personas que estaban junto a él solo agacharon la cabeza puesto que se sentían inútiles al no poder hacer nada para calmar la tristeza de su amigo hombre. Suspira, mira, chico, sé que estás dolido por eso, pero no puedes actuar imprudentemente y Izuku, llorando. Lo sé, lo sé, pero, se limpia las lágrimas, ese sujeto, me quitó todo lo que yo más amaba chica. Pero si mueres no podrás acabar con él, por favor, quédate aquí. Izuku vería la cara de ambas personas y podía ver en sus ojos que al verlo a él una gran preocupación y tristeza inundaba sus almas, en especial de la chica ya que a pesar de ser una joven tenía una actitud infantil, y esto era demasiado para ella. Izuku, llorando. Se limpia las lágrimas, de, de acuerdo, m. Me quedaré ambos. Gracias Izuku ambos se iban a ir del lugar, sin embargo la voz de Izuku, con algo de nervios los llamaría y éstos al voltear verían a Izuku el cual estaba viendo hacia una ventana para evitar ver sus rostros de ambas personas hombre. Dinos, ¿qué sucede? Izuku, gracias por quedarse conmigo, a pesar de todas las cosas horribles que les dije, vuelve a llorar, gra, gracias por no de, dejarme solo y tras decir eso sintió un cálido abrazo por la espalda de parte del hombre y de la chica, cosa que solo puso más triste a Izuku y lo hizo llorar aún más, sin embargo las dos personas trataban de calmarlo diciéndole. Todo estaba bien, nada malo volvería a pasar Izuku, llorando. Se limpia las lágrimas, gra, gracias por to, todo, hengle, la brava hengle. Tranquilo, somos amigos ¿no? La brava. No te dejaríamos solo en una situación como esta, después de haber visto lo que pasó Izuku, llorando. Los abraza, en serio, gracias actualidad. Nos situamos al final de los sucesos del capítulo anterior. Vemos a los soldados transportando toda la carga de garras y dientes a un camión blindado para luego Oberaul, la doctora y un breacable subir en este mismo camión y dirigirse a donde Oberaul dijo, a su antigua guarida y acuza doctor Staple. Y. ¿Qué piensas de la carga Oberaul? Oberaul. La verdad, esto es mucho mejor de lo que pensé, no solo tenemos algo para usarlo como una gran arma, sino que no librará de ese problema que tanto nos fastidia doctor Staple. Si, hay grandes planes por delante, pero primero debemos hacer realidad esto si queremos realizar los planes a futuro Oberaul. Eso es obvio ¿no? Lo que me he planteado hasta ahora es, que voy a cambiar las puntas de las balas anti Quirks, aunque, en el caso de que no pueda sacar ningún tipo de punta fina en las balas solo haré armas con ellas, pero realmente deseo que funcione el plan establecido doctor Staple. Yo también, aunque en el caso de que no funcione tenemos a un breacable Oberaul. Ve de reojo a un breacable, mira, no es que subestime a un breacable, pero si ya fue derrotado brutamente por mi dorilla, no sé si pueda vencerlo realmente un breacable. Escúcheme bien, el hecho de que me haya vencido fue porque me confié al inicio porque lo vi herido, pero la próxima vez que lo encuentre lo mataré y cumpliré mi misión Oberaul. Si es que hay una próxima, ya que si este plan funciona tus servicios ya no serán de utilidad un breacable, irritado. Si mis servicios son de utilidad o no eso dependerá de lo que diga a la doctora, si ella me lo dice es porque así se harán las cosas Oberaul. Supongo, pero yo solo te adelanto los resulta, un breacable, molesto. Se levanta de su asiento, quieres pelear bastardo sin honor. Oberaul. ¿Qué? Un breacable. No creas que no investigué de tu jefe al cual pusiste en coma, Cayo Oberaul, fastidiado. Infeliz doctor Estable. Ya. Por favor, parecen niños pero en eso sentirían como el camión se dentendría y al ver por una de las ventanas de este notarían que estaban en la antigua residencia Yakuza, donde ocurrió el rescate de Eri, pero esta estaba en mal estado y en demolición Oberaul. Suspira, ¿qué te hicieron? General. Ya les dije a mis soldados que bajen la carga, ¿dónde las quieren? Doctor Estable. Eso lo decidirá Oberaul, después de todo ese era su residencia Oberaul. Sí, síganme todos. Sí entonces este empezaría a caminar por todos los pasillos de la residencia y estos estaban destruidos cosa que le causaba un poco de nostalgia a Oberaul, sin embargo se concentró en las cosas que debía hacer y los dirigió a la puerta que llevaba al subsuelo estos emezarían a caminar hasta llegar a unos cuantos laboratorios en donde Oberaul pidió que dejaran el cargamento y tras decir eso este caminaría a lo más profundo de los pasillos del subsuelo encontrando su antiguo laboratorio donde experimentaba con Eri Oberaul. Suspira, este lugar me trae muchos recuerdos hombre a cable. ¿Y si fue así por qué no lo defendió mejor? Oberaul. A veces me da ganas de hacerte explotar maldito Doctor Estable. DSK, en fin, Oberaul, ¿no crees que no estamos en las condiciones más óptimas para trabajar en la modificación estructural de las balas? Oberaul. Sé a qué te refieres, pero este lugar todos creen que está inactivo, por lo que es el lugar perfecto para trabajar sin que All for One se dé cuenta hombre a cable. ¿Y cómo piensas tratar con él? Oberaul. Si es que él no se entera de este lugar, puedo seguirle dando las balas de Kirk normales, sin embargo las modificadas se quedarán con nosotros hombre a cable. Tiene sentido, si él te descubre es muy probable que te mate Oberaul. Sí, pero estoy seguro de que no lo hará, en fin, doctora, dígale a sus hombres si me pueden conseguir implementos para trabajar Doctor Estable. Sí, ve a lo general, ya lo escucharon en general. De acuerdo, saca un mapa y se reúne con sus compañeros, hay un laboratorio de bioingeniería cerca de por aquí, podemos hacer un golpe allí los soldados. Sí general general. Guarda el mapa, nos vemos dentro de un rato. Este se emezaría a ir con sus soldados del Luagar dejando solos a los tres los cuales emezaron a desempacar todo el material recolectados para poder trabajar, pero en un momento Oberaul se fijó en una silla manchada de sangre cosa que llamaría la atención de sus compañeros Doctor Estable. Oberaul, ¿sucede algo? Oberaul. Es que, ahora que no hay infiltrado, ¿cómo conseguiré la sangre de Eri? Un breacable. El otro profesor ha ido a por la niña, no deberías preocuparte por eso Oberaul. ¿Y tú, confías en ese sujeto? Un breacable. No, pero soñar no cuesta Oberaul. En fin, en caso de que ese sujeto falle su misión, ¿cómo conseguiré la sangre de Eri? Un breacable. Bueno, allí tenemos un problema Doctor Estable. No, la verdad no un breacable. ¿MM? ¿Por qué lo dice? Doctor Estable. Miren, en caso de que el sujeto ese falle su única misión vamos a hacer esto, con los héroes. La historia continúa abajo. Vemos que estos ya se habían organizado en grupos, sin embargo los estudiantes antes de ir a la ciudad a ayudar habían ido a por Kioca, ya que creían que merecía saber lo que acababa de ocurrir Uraraka. Toca la puerta, oye, giro Kioca, trisite. Váyanse, son las últimas personas que quisiera ver Mina. Oye te sientes bien Kioca, triste. Solo váyanse Tsuyu. Pero, Kioca. Triste. Lárguense. Lida. Pero es sobre mi orilla Kioca, triste. No quiero saber nada de ese infel, Uraraka. La interrumpe, secuestra a Ona Izuku. Kioca al escuchar eso sintió una gran preocupación en su interior que, a pesar de que estaba moleta con él, no podía evitar sentir que debía hacer algo para traerlo de vuelta, por lo que rápidamente se limpió las lágrimas y sepudo su traje de heroína Kioca, preocupada. Sale de su habitación, ¿dónde está? Lida. No sabemos, pero nosotros debemos ir a proteger la ciudad Kioca. ¿Qué? ¿Qué pasa en la ciudad? Entonces estos llevarían a Kioca hasta la sala de estar en donde encenderían la televisión y le mostrarían que la ciudad estaba hecha un completo caos, gente que corría por todas partes, gritando y destruyendo todo a su paso Kioca, sorprendida. ¿Qué ha pasado? Ya o Yoruzu. Por el discurso de un villano pasó todo eso, la gente al parecer se hizo de su bando y están haciendo eso en su nombre Kioca, preocupada. ¿Pero Eizuku? Todoroki. Los héroes se encargarán de ese tema, nosotros debemos ir a controlar a la población Kioca. Pero yo debo ir a ayudar a Eizu, pero esta no terminaría de hablar ya que en las noticias pudo ver que estaban Shinzo y Fumiko escondidos en un callejón y que Fumiko estaba herida con lo que parecía ser una herida de bala en el abdomen. En ese momento a Kioca le llegarían las palabras de Izuku a la cabeza de que él no era su único amigo y que también tenía a Fumiko y Shinzo, por lo que al verlos a ellos suspiraría y dejaría ese pensamiento de Izuku a un lado para pasar de página y centrarse en lo que tenía en ese momento, a Shinzo y Fumiko Kioca. Bueno, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo aquí? Debemos irnos ahora, de lo contrario no salvaremos a la gente de allí todos. Si estos rápidamente saldría de UA para emezara a dirigirse hacia la ciudad. En ese momento todos tenían nervios ya que era algo que les resultaba algo aterrador, ya que eran civiles y no querían herirlos, sin embargo después de pensarlo un momento se dieron cuenta de que habían dejado de serlo al momento de seguir a aquel villano, por lo que todas sus dudas se disiparon al instante y ahora estaban más seguros de sí mismos con Izuku. Vemos que este trataba de hacer que Mr. Glass lo soltara, pero este le resultaba inútil ya que por más que lo intentaba no podía, a pesar de que cambió a la personalidad de la bestia no podía, esa aura de color morado no se podía romper después de un rato, Mr. Glass llegaría a una montaña en la cual dejaría a Izuku barra bestia en el suelo, pero este rápidamente se pondría en posición de combate en frente de Mr. Glass el cual se quedaba parado sin hacer nada, la tensión en el lugar era increíble la historia continúa abajo Izuku barra bestia. Vaya, 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 miren a quien tenemos aquí, al parecer el suéjito de cristal escapó de las garras de la muerte Mr. Glass. Como dije antes, mi muerte fue exagerada a lo grande Izuku barra bestia. Je, tienes razón, le hicieron creer a todos que estabas muerto Mr. Glass. Ves lo exagerado que son los héroes jajajajaja Izuku barra bestia. Jajajajaja ambos. Jajajajaja Izuku barra bestia. Se pone serio, ¿por qué me trajiste hasta aquí? Mr. Glass. Quería conversar contigo Izuku barra bestia. ¿Y cuál era la necesidad de secuestrarme? Mr. Glass. Dos cosas, primero porque tenía que hacerlo porque los héroes no nos iban a dejar hablar con calma y segundo, ac. No digas esa palabra, me haces quedar como un villano Izuku barra bestia. ¿Y qué? ¿No lo eres? Mr. Glass. No, por supuesto que no Izuku barra bestia. Entonces ¿por qué hiciste un gran disturbio en la ciudad? Mr. Glass. No lo hice yo, lo hicieron los civiles Izuku barra bestia. Impulsados por ti Mr. Glass. Je, sabes es gracioso que lo digas, pero yo nunca les había dicho que destrozarán nada Izuku barra bestia. ¿Eh? Mr. Glass. Como lo oyes, la verdad la psicología de una persona no es muy compleja que digamos Izuku barra bestia. ¿A qué te refieres? Mr. Glass. En el pasado yo trataba de salvar a los maltrechos, como tú una vez trataste de hacerlo, hoy en la actualidad también quería salvar a los maltrechos, pero yo sabía que si ellos sabían que habría alguien poderoso liderándolos todo se iba a salir de control, puesto que como ellos siempre se habían sentido inferiores ahora se sentirían superiores, con el poder de hacer todo y esto más, que nada se basa en la fe que me tienen, por primera vez se sienten como alguien en esta vida, ya no se están escondiendo, y esos disturbios que espan haciendo allí afuera es para que se hagan a conocer ellos mismos, y que dejen de ignorarlos o maltratarlos, tómalo como si fuera su liberación Izuku barra bestia. Ja, así que te creen una especie de, mesías que ha venido a salvarlo Mr. Glass. Ese término suena muy exagerado, pero si, básicamente me consideran como un mesías, además es algo que tú conoces muy bien, ya que tu personalidad este creía en una especie de salvador no? Izuku barra bestia. Si, yo los salveré una vida de sufrimiento, por algo me consideran su salvador Mr. Glass. Lo mismo sucede conmigo, yo soy el salvador de los maltrechos, como tú lo quisiste ser una vez, solo que no supiste como controlar a las masas, a diferencia de mi Izuku barra bestia. Oh, ja, 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 la veo porque me trajiste aquí en primer lugar Mr. Glass. ¿En serio? Entonces eso agiliza las cosas, dime, ¿aceptas o no? Izuku barra bestia. Je, tu oferta es muy tentadora, pero debo rechazarla Mr. Glass. ¿Qué? ¿Por qué? Si te unes a mi podrías tener todo lo que siempre quisiste, la salvación de los maltrechos, que la gente te respete, y tengas un mundo donde la gente no te discriminaría ni maltraría Izuku barra bestia. Por una simple razón, y esa es que Izuku no quiere que matemos, él quiere vivir un vida normal, sin embargo no puede, todo lo ataca y no puede descansar de manera tranquila la historia continúa abajo Mr. Glass. Nosotros podríamos darle esa vida que tanto desea, pero tiene que ayudarnos en nuestro plan de liberación Izuku barra bestia. Lo siento, pero ya dimos nuestra respuesta y sigue siendo un no, la realidad sigue siendo un no Mr. Glass. No debiste rechazarnos, con que la realidad es un no verdad. Entonces que la muerte sea tu realidad. Entonces de unos arbustos saldrían unas 5 personas las cuales estaban con una especie de uniforme blindado los cuales veían a Izuku barra bestia con una cara seria y concentrada, como la de un depredador a su presa Izuku barra bestia. ¿Qué? ¿Esta se supone que es tu élite de guerreros maltrechos? Ja 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 ja, a esas personas les voy a poner el nombre de M número, M1. ¿Sabías que está mal subestimar a tus adversarios no? Izuku barra bestia. No está mal si sabes que vas a ganar Mr. Glass. Bájenle los humos a ese sujeto M5. Sí señor Izuku barra bestia. Si, venga a morir en ese momento vería como M1 se volvía agua y se metía debajo de la tierra, Izuku barra bestia no sabía en donde estaba el sujeto, pero en eso una garra hecha de agua saldría del suelo para empezar a hacerle cortes por todo el cuerpo. Izuku barra bestia activaría el OVNE FOROL al 50% para tratar de darle un golpe, pero se le era imposible, ya que al tratar de darle un golpe el agua se deformaba de tal manera que le esquivaba los golpes a Izuku barra bestia. En una de esas este logró atrapar la mano entre sus manos y trataría de darle un potenet golpe, pero esta rápidamente se safaría del agarre de Izuku para después empezar a meterse en el cuerpo de Izuku por las fosas nasales M1. Ahora morirás ahogado imbécil. Prepárate. Izuku barra bestia se había quedado completamente quieto mientras que sus enemigos lo veían con una cara de superioridad, sin embargo escucharon gritos de parte de M1 los cuales provenían del interior de Izuku barra bestia. Ahora vemos que Izuku barra bestia había activado el OVNE FOROL al 100% empezando a calentar su cuerpo a una gran temperatura, por el esfuerzo, los rayos y la energía, eso es lo que creo, empezando a evaporar al sujeto antes de que llegara a su pulmón es M1. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Izuku barra bestia. Te tapa la nariz, ahora te quedas allí M1. Maldición ayuda. Pero en eso Izuku empezó a recibir una gran lluvia de balas y esto era de parte de M2 el cual al tocar un árbol todas sus ramas se volvieron fusiles de asalto los cuales emezaron a disparar a quemarropa a Izuku barra bestia Izuku barra bestia. Jejeje, jajajajaja, esto es inútil, la balas no atraviesan mi cuer, pero este no terminó de hablar ya que vio como en su cuerpo empezaba poco a poco a aparecer moratones, además poco a poco esos moratones se iban desgarrando la piel, como si la bala quisiera atravesar su cuerpo Izuku barra bestia. Maldición. Baja el porcentaje del WAN FOROL al 50%, este se destaparía la nariz, permitiendo al otro sujeto escapar, aunque su masa se redujo bastante, y este pudiendo moverse para poder esquivar las balas de los árboles. Este se escondió detrás de una roca, pero vería como de un disparo la romperían Izuku barra bestia, pensando. Esquiva las balas, pero que clase de Kirk es ese? Dennis. Pues por lo que llegué a analizar es que a cada impacto se hace más potentes las balas la historia continúa abajo Izuku barra bestia, pensando. Entonces voy a romper su base este rápidamente se alejo un poco para luego de que se despegue. cargar tres potentes balas de aire las cuales lanzaría a los árboles y uno al sujeto del Kirk. Este lograría destruir los árboles, sin embargo cuando estaba a punto de impactar en el sujeto M4, se ineterpuso con sus brazos en forma de escudos, literalmente, Izuku barra bestia. Tsk, son bastante molestos pero en seo vería como M2 se subía encima de M4 y al tocarlo sus cabellos se volverían pequeños fusiles, sin embargo seguían haciendo mucho daño. Con escombo hecho ambos se enepezaron a acercar corriendo hacia Izuku barra bestia. Izuku barra bestia antes de que las balas hicieran mucho daño empezaría a correr hacia el 2 de enemigos. Izuku barra bestia colisionó uno de sus golpes con el escudo del chico, pero no le hizo daño ya que el escudo absorbió la vibración del golpe Izuku barra bestia. ¿Cómo? Entonces Izuku barra bestia volvería a activar el one for all al 100% para le Hugo empezar a golpear el escudo, sin embargo M2 usaría los fusiles para hacer que Izuku se tuviera que alejar de ellos, de esa menara dádole más rango de visión a los fusiles la bestia volvería a correr para esquivar las balas mientras que lanzaba balas de aire, sin embargo M4 protegía al su compañero y a él mismo con los esudos de sus brazos cosa que dificultaría a Izuku al tratar de atacar ya que no conseguía dar un buen golpe pero en eso sentiría como quedaría paralizado de repente y al ver a su alrededor notaría una especie de humo de color blanco el cual evitaba que pudiera moverse, cosa que M2 aprovecharía para poder atacar con todos los fusiles a Izuku barra bestia. Izuku barra bestia. No me jodan. Izuku barra bestia con toda la fuerza que tenía daría un potente aplauso el cual mandaría el humo hacia el dúo de compañeros haciendo así que ambos quedarán paralizados. Este rápidamente iría corriendo hacia el dúo para cargarlos, al fijarse bien notaría que habría un sujeto escondido entre los árboles, M3, por lo que lanzó al dúo hacia el sujeto que estaba escondido haciendo que salga de su escondite para esquivar eso el dúo al salir de la parálisis se querían unir a la batalla nuevamente, pero unas balas de aire evitaron les cayeron en la cabeza dejando los inconscientes. Después de eso Izuku vería a M3 el cual se sentía acorralado, pero Izuku al tratar de acercarse no pudo y al ver sus piernas vería que estaban convertidas en piedra Izuku. ¿Qué? Pero este al ver atrás vería a M5 parado en la sombra con una sombra la cual iba hasta él. Este al principio no entendería de qué se trataba su Kirk, pero luego de analizarlo se dio cuenta que podía petrificar a través de las sombras Izuku barra bestia. Bastardo, trata de lanzar una bala de aire, pero su mano se transforma en piedra, maldición. A ver, si la sombra me hace piedra, la luz. Entonces este con su mano aún normal se haría caer para luego con esta impulsarse fuera de la sombra. Izuku barra bestia estaba a punto de caer y romper su cuerpo en pedazos de roca, pero para su suerte su otra mano se despetrificó permitiendo aterrizar de manos y así salvarse Izuku barra bestia. Eso estuvo cerca, se termina de despetrificar y cae bien, a ver imbéciles, quien quiere pelea, pero este no terminaría de hablar ya que vería como un aura de color morada rodeaba su cuerpo para luego estrellarlo contra el suelo, árboles y todo lo que estuviera a su alrededor haciendo que Izuku reciba mucho daño Mr. Glass, flotando. Atrae a Izuku enfrente de él, a ver si sales de esta midorilla entonces este empezaría a jalar ambos brazos de Izuku barra bestia para tratar de arracárselos mientras que este trataba desesperadamente de liberarse de aquella aura, pero como dijese él era difícil la historia continúa abajo Izuku barra bestia. Activa el one for all al 115%, Mr. Glass. Sigue gritando bastardo, jajajajaja sin embargo en ese momento pasaría algo que, a los ojos de Mr. Glass era inaudito, y era que Izuku barra bestia se empezó a mover a pesar de que estaba con el aura morada a su alrededor. Mr. Glass por primera vez se sintió desesperación, ya que esto no le había ocurrido con nadie desde su pelea con Olmir Mr. Glass. Y. Imposible Izuku barra bestia. No, donde quedó te. Tu confianza. Entonces los abrazos de Izuku barra bestia se empezaron a mover a la cabeza de Mr. Glass. Este hacía lo posible para que no llegaran, sin embargo era imposible ya que las yemas de los dedos habían llegado y empezaban a tratar de empezar a aplastar la cabeza de Mr. Glass. El villano en ese momento de desesperación trataría de meterse en la cabeza de Izuku, pero como su control mental era débil, a comparación de los de telequínesis, no pudo, así que en un momento de desesperación lanzó a Izuku barra bestia por los aires a Dios sabe donde Mr. Glass baja del cielo y se agarra la cabeza, maldición, duele mucho M1. Yo desearía llevarlo, pero aún no recupero mi cuerpo completo desde que casi me evaporó M4. Yo lo llevo Mr. Glass. Gra, gracias entonces estos empezaron irse del lugar para llevar a que Mr. Glass descanse y que se recupere, mientras estos caminaban veían a Mr. Glass con una cara pensativa, ¿y cómo no estarlo? Si se suponía que Tu Kirk era definitivo y otras dos personas prueban lo contrario Mr. Glass, pensando. Tsk, debo hallar la manera de acabar con todos ellos, si ese tal Miroribiria puede hacer eso eso significa que en cualquier momento podría salirse de mis poderes, a menos que, mientras tanto con Izuku barra bestia. Vemos que este estaba flotando en un lago mientras que descansaba y sus golpes y algunas heridas cerraban. Después de eso Izuku barra bestia se levantaría, aunque no se había sanado del todo, tenía un tobillo roto, empezó a caminar hasta Wadenis. ¿Pero por qué no descansas? Izuku barra bestia. Porque no sé si ese sujeto es vengativo, porque si lo es Kyouka, Fumiko y Shinzo está en graves problemas Izuku. ¿Te, tú crees eso? Izuku barra bestia. Sí, por eso debo llegar lo más rápido posible. No es momento de descansar entonces este, a pesar de tener el tobillo roto, activaría el U-anforol al 50% para empezar a correr en cuatro patas hacia W-A y mientras lo hacía pensaba en la oferta del sujeto, sin embargo negó con la cabeza, ya que ya tenían algo mejor que eso, aunque lo habrían perdido, podían seguirlos viendo, con distancia, habla de sus amigos, mientras tanto en la ciudad. Vemos a los chicos los cuales estaban llegando y al hacerlo el lugar era peor que en la televisión, había fuego por todas partes, carros incendiados y partes faltantes en varios edificios de la zona.